Hola amiguitos y amiguitas, en esta ocasión te presento un juego interactivo en Powerpoint. Es algo muy sencillito para practicar las sílabas, en esta ocasión la sílaba de la M. Así que si estás interesado en este juego, anda y descárgalo en mi red social, que puede ser YouTube o puede ser Facebook. Aquí el link te va a aparecer en la descripción del video. Ahí vas a encontrar un link o un enlace para que te direccione a poderlo descargar. Este juego es hecho en Powerpoint, así que para esto vas a tener que tener una laptop o una computadora o una tablet que te permite poderlo descargar. No tiene virus, es totalmente gratis. Te lo presento para que lo puedas ver y lo puedas descargar. Así que éxitos y a practicar en casa.